Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. ¡Pues bueno gente! Nuevo vídeo comentando todas las filtraciones que han salido en las últimas horas. Aunque realmente esta primera parte del vídeo va a tratar, o primer, mejor dicho, este primer vídeo que voy a subir hoy al final un par, va a tratar sobre el nuevo evento de colección llamado Assault, bueno, Urban Assault, algo así como Asalto Urbano. ¿Qué veremos en este nuevo evento de colección? Bien, vamos por partes. Primero de todo, se ha filtrado absolutamente todo lo que va a venir en las próximas semanas o los próximos meses. Y se ha filtrado, como os digo, un nuevo evento de colección que se llama Urban Assault. ¿Cuándo viene este evento? Pues la verdad, no tenemos ni idea. Seguramente en un par de semanas. Pero bueno, lo importante, cuando termine este evento podremos ver este evento que estáis viendo por aquí atrás. A ver, tengo un problemilla yo, realmente un pequeño problema, y es que no estoy en mi ordenador. Así que el tema de editar va a ser un poco complicado. Así que os pondré el vídeo un par de veces, comentaremos por encima todo lo que se ha filtrado, y bueno, tiraremos con lo que hay. Pero bueno, básicamente por aquí atrás estaréis viendo todos los banners que van a venir en este evento. Que bueno, para quien le interese, pues que sepáis que estos son los banners que van a estar en este nuevo evento. Luego por aquí estaréis viendo la skin de Revenant, la de Seer, la de Horizon, esta skin de la Spitzfire, de la Havok, si no me equivoco, de la Wigman, y bueno, luego por abajo tenemos ya la skin legendaria de la R45, de la Alternator, de la Henlock, esta de la Henlock me encanta, esta de la L-Star, de la R99, también una de la Nemesis, y luego ya las skins de leyenda como la de Loba, la de Valkyrie, la de Rampart, que está, bueno, pues sin más, ¿no? Esta también de Newcastle, esta de Grey, que creo que es una de las favoritas de la gente, y luego esta de Panties, y luego ya, pues por fin podemos ver la nueva skin prestigio de Octane, en este caso, de esta lienda. La verdad, si me preguntáis a mí, a mí esta skin prestigio me encanta, aunque sí que es cierto que hubiese preferido, así ya a modo de medio queja, que realmente se le hubiese visto más la cara en, bueno, lo que viene siendo la skin de nivel 3, en vez de tanta cosa así de alienígena o tanto de, no sé, me recuerda bastante a una skin que es de un videojuego que sea Warframe, y esta skin me recuerda muchísimo a esto. Pero bueno, aquí estaréis viendo la skin mítica de Octane, que a mí me gusta bastante, la verdad. Y luego, pues, ya sabéis, si desbloqueáis todo esto, todo el evento completo, tendréis esta skin prestigio, y además también esta ejecución. La verdad, la ejecución me parece un espectáculo. No sé si os lo voy a poder poner por aquí en, bueno, en pantalla completa y tal, pero a mí me parece espectacular este nuevo finisher o esta nueva ejecución de Octane. También habréis visto por aquí atrás o estaréis viendo lo que viene siendo el Dive Trail, es decir, como la estela de caída que viene con esta nueva skin mítica, y esto sería todo el evento realmente que va a venir en las próximas semanas a Apex Legends. Me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre esto en concreto. Luego, por ejemplo, al parecer, bueno, por aquí atrás estaréis viendo y tal, se han filtrado ciertas cosas que, la verdad, no sabemos cuándo van a venir, pero están, bueno, están filtradas, que son skins filtradas, que van a venir en las próximas semanas, o a lo mejor en el próximo mes. La verdad, lo importante de todo esto es el nuevo evento que se ha filtrado al completo. No nos vayamos a engañar. Luego, un poco más tarde, como os digo, voy a subir un vídeo hablando de otro tema realmente, que también se ha filtrado, pero creo que lo más importante es que vieseis este nuevo evento filtrado de Urban Assault, donde viene la skin prestigio de Octane. Por cierto, me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre esto, es decir, qué pensáis del nuevo evento, que a mí, la verdad, me ha sorprendido bastante, realmente el nuevo modo no me llega a gustar del todo, pero bueno, ya lo comentaré en otro vídeo. Y qué pensáis sobre este evento filtrado, si os gusta lo suficiente la skin de Octane como para comprarosla o no. Así que ya estaría, decidme acá abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto, y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.